La tarjeta la presenta Pecadría La Franja, siempre empiezo el 8 de octubre. Tenemos a Matías Fridler y a Sergio Rodríguez con tarjeta amarillas en el equipo Danú. Bueno, dimos vuelta el reloj con Matías Fridler, es la primera tarjeta después de las 5 que tuvo la primera rueda. El tiro libre lo hace efectivo, Sergio Rodríguez mata la pelota al área, la pelea por aquel lado, Michael le queda a Leandro y está... ¡Gol! 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 De la nube que es el pivoteo de Michael Cabrera en el centro, ganó por arriba el centro delantero, la baja y entra solo Leandro Rodríguez que toca de primera, abajo, contra el palo izquierdo del arquero de Atenas para marcar a los 7 minutos y medio del complemento la apertura. ¡Golazo de Danubio! Una pelota que nace en la infracción que le sacan la amarilla a Fridler y al jugador Pérez de Atenas. La pelota viene llovida al área, bien, Michael Cabrera de nuevo ganando por la azotea por arriba. Se la sirve a Leandro Rodríguez que te dije, en el primer tiempo fue el que más me llenó el ojo. ¡Golazo de Danubio! ¡Vamos ganando! ¡Minuto 7! ¡Danubio 1, Atenas 0 y está bien! ¡Vamos, Danubio! ¡Todo viva! El segundo gol de Leandro Rodríguez en el campeonato, recontra, festejado también por todo el banco de suplentes. Fossati aprovechó dar órdenes. Ahora sí. Alegrín, bien, con él, van a Danubio a 0. Confírmame, pero uno de los goles o el gol que había marcado era justamente frente a Atenas, en la primera rueda, ¿no? Sí, señor. En ese momento había marcado el gol del empate. Luego Javier Méndez había dado vuelta el partido con el segundo gol. Pará que se viene Danubio, la tira a Whiston, viene Hallen por derecha, está al medio, está... ¡Gol! ¡Gol! Con el córner que se queda, con el saque rápido, el contragolpe. ¡Hanen por derecha! Brillante. Nos quedamos sin garganta, contragolpe fulminante de Danubio en el minuto 17. Gran, pero gran despeje de Conde que lo vio solito a Leandro Rodríguez por izquierda. Le cruza, eran tres contra dos. Le cruza la pelota, le cambia de frente para Whiston. Le da servida la pelota a Cebedo que tuvo que empujarla cayéndose. ¡Sí! ¡Es el segundo de Danubio! Comenzamos a cerrar el partido, señores. Danubio 2, Atenas 0. Y está súper bien. ¡Vamos, Danubio! ¡Todavía! ¡Ay, qué bien que le viene el gol a este chico a Cebedo! Por favor, que venía jugando un buen partido. Ahora el remate de Rojas reclaman un penal que no existió. ¡Córner! Tiro de esquina para el conjunto de Atenas. ¡Qué bien que le viene el gol a Luis Acevedo! ¡Qué bien que le viene a un hombre que jugó bien el primer tiempo! ¡Que lo veníamos destacando! ¡Que en una votación dividida lo veníamos marcando como el jugador Casa Agustina! ¡Con Juan Compiérrez! ¡Merecía, necesitaba el gol! ¡Eh, buenísimo, eh, buenísimo! ¡El córner efectivo ahora de Atenas! ¡Hay un saque de arco! ¡No pasa nada! ¡Saque de arco para Danubio! ¡Segundo gol de Luis Acevedo y también pasa cero de los goleadores del equipo! ¡Sí!